La solita se me, no andaba perdido, no se en cuenta con todo Era de noche, era de chiquita, te vía bien, te vía bien, te vía bien, te vía bien, te vía solita En tu corazón, mis pases en todo, era de noche, era de noche, era de noche En tu corazón, mis pases en todo, era de noche, era de noche No quis disparar, y llenamente, era de noche, era de noche ¡Suscríbete al canal!